Que quiero lo principal, o sea, aunque la gente aquí diga que quiero dinero, que todo, sí, o sea, obviamente la hemos pasado mal. Porque tienes que entender lo que es la codependencia, tienes que entender cómo eres tú parte de el problema y no parte de la solución. Tú también. Esto es lo que pide Mayela Laguna de la Familia Pinal porque ahora sale de luz. Mi hijo no, porque no se da cuenta, pero la he pasado mal yo en cuestión económica, en cuestión de conseguir trabajo, en todo eso. Tienes que aprender a no ser codependiente de una manera positiva, que no sea codependencia, que no sea facilitar ni nada. Mayela Laguna exige justicia y una disculpa pública de parte de Luis Enrique Guzmán. Ella dice mi hijo lleva ese apellido, y por lo tanto, posee numerosos derechos, y además, este caballero tiene múltiples obligaciones de las cuales se está evadiendo. No he logrado conseguir empleo, y en ocasiones, tanto el niño como yo hay momentos que no tenemos para comer. Esto es lo que solicita Mayela Laguna de la Familia Pinal, ya que ahora surge una nueva responsable que fue la que tramó todo este embrollo. ¿De quién se trata? Además, ella acusa a esta persona y a la familia de cometer un acto inhumano en su contra, impidiéndole trabajar. Voy a relatar todos los detalles aquí. Y es que, híjole, esta familia la verdad que es toda una joyita. Díganme, ¿qué opinan, qué piensan, y qué sienten respecto a este caso de Mayela Laguna? A ver aquí, ¿quién es el culpable? Luis Enrique se vio influenciado por su familia, Mayela está pidiendo algo excesivo. O sea, ¿a quién debemos culpar de este caso tan inhumano? Porque aquí, la única víctima es Apolo, el niño. Amigos, ahora surgen nuevas revelaciones expresadas por la misma Mayela Laguna, y en este momento les contaré qué es lo que está solicitando. Porque en realidad, todo tiene un motivo, un propósito, así que aquí lo vamos a discutir. Resulta, amigas y amigos, que evidentemente Mayela Laguna está atravesando esta situación tan complicada después de que se desató la controversia con el progenitor de su hijo, Luis Enrique Guzmán Pinal, hijo de la actriz Silvia Pinal y hermano de Alejandra Guzmán. Él mencionó que este niño no era de él, así que de inmediato le despojó de todo, lo echó de la casa, un niño de cuatro años. A ella le dijo, órale, cada quien para sus chivas, porque este no es mi hijo. Desde ese día, ella se ha encargado de luchar y demostrar que no es cierto. Después de mucho alboroto, tenían acordado realizar la prueba de paternidad para Luis Enrique el 23 de enero, pero esto no sucedió amigos. La fecha se retrasó, afectando principalmente a Mayela y al niño. Para él, porque obviamente ella expresa que ha sido muy difícil y el niño extraña a su papá. Ella deseaba que el reencuentro no fuera en un laboratorio, ya que es complicado para ambos ver al papá cumpliendo con ciertos requisitos en ese entorno. ¿Cómo se siente Mayela al enfrentar esta situación? ¿Qué opinan ustedes sobre la actitud de Luis Enrique al negar la paternidad? La fecha retrasada, ¿podría tener algún motivo oculto? Entonces, ella lo había estado buscando para decirle, oye, tu hijo te quiere ver, y no recibió respuesta. Además, Luis Enrique no ha aportado ni un solo centavo para la manutención del niño. Ella expresó, la verdad es que mi hijo no se merece esto. Voy a quitarle el apellido, pero a ver, la neta es que esto no está nada bien. Porque mi hijo, por ese apellido, tiene muchos derechos. Y además, este señor tiene muchas obligaciones, se está haciendo el desentendido. No sé qué opinan ustedes amigos, si creen que Mayela lo hace por esta razón o porque puede obtener algún beneficio de la familia Pinal. ¿Consideran que la determinación de Mayela de retirarle el apellido a su hijo tiene fundamentos válidos? Ahora, ¿qué es lo que solicita Mayela después de todos estos acontecimientos? En primer lugar, afirma estar 100% segura del resultado de la prueba, por lo que no estaría haciendo tanto escándalo sin razón. Es cierto, no creo que estaría generando tanto revuelo si temiera que el niño no sea de Luis Enrique. Ella menciona, lo estoy llevando a las últimas consecuencias porque estoy segura de que ese niño es de Luis Enrique, y la verdad es que no tengo miedo y le voy con todo. ¿Qué quiero pedir? Porque cuando esa prueba salga a mi favor, tiene que haber un pago de por medio. Está pidiendo, dice, yo quiero una disculpa pública amigos. Eso es todo lo que quiero. Dice que no ha podido trabajar, no ha conseguido empleo, y hay días que el niño y yo no tenemos para comer. Eso es lo que dice ella, ¿por qué? Porque, obviamente, estas personalidades le han obstaculizado, porque al final del día, pesa más el apellido Guzmán Pinal, sobre todo. Ellos, con una simple llamada, pueden bloquear a muchas personas para que no puedan trabajar, para que no le den trabajo a Mayela. Ahora, ¿qué opinan ustedes sobre la solicitud de Mayela de una disculpa pública? ¿Creen que la presión del apellido Guzmán Pinal está afectando su capacidad para trabajar? En realidad, están pensando en perjudicar a la mamá, pero no consideran al hijo. Ella dice, quiero que mi hijo vea que estoy llevando esto hasta las últimas consecuencias y que estoy luchando durísimo, para que cuando crezca diga, oye, mi mamá luchó un buen por mí, y mínimo, mínimo, que mi papá tenga la decencia de pedir una disculpa pública y que de la cara, porque el señor ha manejado todo por comunicados. La verdad es que está muy feo porque es muy cierto lo que dice Mayela, la manera inhumana en que está actuando la familia Pinal, esto es, de verdad, una grosería. Dice, se les olvida que es un niño. O sea, lo desechan como un objeto a su nieto, ella dice. Que, cuando este niño lo único que hacía era darles paz, era alegría, o sea, él aportaba muchas cosas, sobre todo a la señora Pinal, y lo hacen ver así, como si fuera un chiste, como si fuera un objeto. Y pues, la verdad que no se vale. Pero además, Mayela salió a acusar a una personalidad muy cercana a la familia Pinal, y estamos hablando de Efigenia Ramos, conocida como Efi. Segramente, si ustedes dicen, me suena, o, no me suena, bueno, ella ha sido la asistente personal incondicional de doña Silvia Pinal desde hace mucho tiempo. Pero resulta que Mayela salió a hablar y dice que ella tuvo que ver, y no solo un poco, tuvo que ver mucho. Tal cual dijo Mayela. Ya quiero que salga la prueba de ADN porque con Efigenia tengo varias tacitas de café que tomarme. No puedo hablar nada hasta que la prueba salga positiva, pero sé cómo se armó esto, y fue gracias a ella. Y voy a hablarlo, no me voy a quedar callada. O sea, la que ideó la idea para perjudicar a Mayela, pero sobre todo para perjudicar al niño y decirle a Luis Enrique, ¿por qué no dices que no es tu hijo? Fue esta señora. Efigenia fue la que planeó todo este macabro plan. No sé si ella pensaba que lo que le iba a tocar a ella de dinero, se lo iban a destinar al niño, así que mejor échenlo, y fue la forma de apartar al niño del medio. Porque, obviamente, parte del porcentaje y el dinero era para Apolo. Y ahora, esta señora quiere involucrarse tanto en la familia, y como es incondicional, le hicieron tanto caso, y ella fue la que orquestó toda esta cochinada. Y lo triste es que esta situación, repito, al único que afecta es al niño. Entonces, aún no se ha podido realizar la prueba, esperemos que pronto salga a la luz toda esta situación, especialmente la realidad detrás de la prueba. Porque, la verdad, es un dime y direte, sobre todo por parte de Mayela, es quien ha hablado y hecho todo esto muy público, ya que Luis Enrique no da la cara y obviamente, no ha pagado nada de dinero. Lo único que hace es seguir costeando la escuela, lo cual está bien. Lo interesante es que dijo que sigue pagando la escuela, pero ni siquiera él lo hace, sino Efi con el dinero de la señora Pinal. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.